La parte humana de las cocinas del Mercado Basurto de Cartagena Este es uno de los seis videos que hice sobre la gastronomía del Mercado Basurto y la cotidianidad de su gente Hoy te presento una mujer de excelente humor, con 32 años de experiencia, reconocida por su comida basada en vitaminas para el palo Danilsa Marimón, la popular pito, donde yo como y repito Y no visiten el Mercado Basurto, puedes decir no han llegado a Cartagena Tienen que venir al Mercado Basurto para que vean toda la gastronomía que uno trabaja, que uno hace aquí Pero a mi me dijeron que usted invita más que todo a los huevos muertos No, lo que pasa es que yo les preparo una vitamina para el palo, eso es una delicia que yo hago aquí Vean, una delicia que no le hago en milagrito, le devuelvo su dinero Pero invítelo, a ver, como lo dice Vean, aquí les tengo preparado una vitamina para el palo, eso es una delicia Al que no se le hago en milagrito, le devuelvo su dinero Cuéntame un poquito de ti, ¿dónde vives? Yo vivo en Daniel Emetro, el sector La Paz ¿Cómo llegaste al Mercado? Bueno, yo llegué aquí al Mercado por medio de una tía Que mi mamá se fue para Venezuela y mi tía me mandó a buscar al pueblo para que viniera aquí a ayudarle a ella Pero yo llegué aquí vendiendo pescado frito Y después me abría a vender mi comida y gracias a Dios me ha ido bien ¿Cuántos años en el Mercado? Tengo ya como 32 años estar en este sector ¿Qué me va a mostrar? Chumí de camarón ¿Cómo empezó la cosa? Prepararlo, prepararlo uno compra la pota, coge y pela el camarón La pota la prepara uno con mostaza, barbichurri, zumo de coco y desmenuzado de pollo Se le echa cebolla larga, cebolla blanca, pimientón rojo y pimientón verde Esto es una mezcla que uno lo hace y esto es una delicia Quien prueba esto queda muy encantado ¿Tiene algún toque secreto? El toque secreto es el amor como le pone a la comida y mi hermano Que gracias a Dios son bendecidas por el Señor ¿Cuánto vale el plato? Esto lo vende una vez Bien Prueba que vea, es una delicia Esto es una vitamina para el palo buenísima, se la recomiendo ¿Qué problema es que me den a mí al Mercado? Que no tengo marido A la orden, venga huevo muerto que le tengo un remedio para el palo Que me lo ponen a hacer la postura de la araña En este punto es donde se hacen los trancones de personas Tal vez buscando el milagrito para el palo Venga, venga, aquí donde la pico, donde yo como y repito, dígale Amigo, venga 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 Tu especialidad es el pescado frito Iniciarte con eso ¿Cuál es el secreto para que el pescado frito quede delicioso? Mi amor, todo va en la preparación Principalmente la manteca No hay que echarle manteca sucia, sino manteca limpia Es su punto de sal ¿Cómo preparas tú el pescado? Uno lo lava bien limpiecito Lo sala, su manteca limpia Y queda el toque doradito como uno le gusta ¿Solo sal? Sí, mi amor Dame el precio aquí, dime qué clase de pescado tiene Bueno, vean Aquí tiene sierra A doce con yuca Tiene cojinuja a doce con yuca Tiene bocachico criollo A doce con yuca Y tiene mojarra negra También a doce con yuca ¿Qué le cambiarías al mercado? Bueno, me parece que Hasta ahora No le cambiaría nada Porque gracias a Dios la venta está muy buena ¿Qué te ha mantenido aquí en 32 años? ¿Por qué no te vas? No, porque es que este es mi vida El mercado ha sido mi vida Entonces, ¿para qué irme? Yo me retiro cuando ya me siento más cansadita ¿No has tenido de pronto No se enferma por esta labor tan dura? No, gracias a Dios no me enfermo Porque yo soy una mujer Que yo misma me doy mis vacaciones ¿Cómo eso? Mis vacaciones Yo soy de trabajar sábado y domingo Y lunes festivo Y me quedo y salgo otra vez Los fines de semana ¿Todo vienen los fines de semana? Sí ¿Y mientras tanto quién te ayuda acá? ¿Quién abre? Hay veces que la sobrina me dicen Que va a trabajar Y hay veces que ella me dice No, vamos a descansar y así Porque yo trabajo con seis sobrinas ¿Por qué te dicen pito? Ahí me dicen pito Porque aquí todo el que come repite Yo como y repito donde la pito Pito, ¿cómo estamos de amores? Bueno, amor siempre estoy bien Porque tengo los mejores amores Que es el amor de mi hija Y el amor de mis dos nietas Que son una belleza Madre soltera pito Y si está buscando remedio para el palo Y otras delicias Venga donde la pito Todos los videos de esta serie En mi canal de YouTube Comenta, comparte Y no olvides seguirme en redes sociales ¡Gracias!